El líder Yatama Brooklyn Rivera denunció que habitantes de la comunidad del bloque Sibba que integran 15 comunidades se encuentran preocupados ante la presencia de al menos unos 200 colonos que están haciendo daños al medio ambiente y la contaminación de algunos ríos que afectan la seguridad alimentaria. Por un grupo de colonos que llevaron una empresa minera a explotar el oro ahí en esas tierras indígenas, entonces las comunidades están levantando a defender su patrimonio natural, sus recursos naturales, entonces hay violencia que ha generado. Y hay heridos y golpes y toda una situación de violencia que se ha impuesto. A través del Consejo Regional está extendiendo permisos de explotación de los recursos naturales. Pero también la afectación al medio ambiente, contaminación de los ríos, entonces afecta la seguridad alimentaria porque ahí hay peces, hay fauna que la gente caza a sus animales para su consumo. Hoy todo eso está afectando prácticamente el medio de vida de la población que está siendo expuesto. Rivera afirma que la comunidad está resistiendo para defender sus recursos naturales. Están en el territorio, ya habrá tuis, concretamente en este caso las tierras de la comunidad de Aoyapini, a 35 kilómetros de Bilue, Puerto Cabeza. Ahí está ubicado el problema, entonces hay toda una situación de zozobra, ataque a las comunidades y violencia, desplazamiento, toda una situación y las autoridades brillan por su ausencia, el ejército, la policía, todo el orden interno no actúan en ayuda, en protección de las comunidades. Noticias 12, Darlen Tellez.